Luchar, resistir, el acuerdo es vivir. 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 El miedo y la duda lo pusimos a un lado. Claro que enfrentamos dificultades y obstáculos, pero ahí vamos viendo cómo hacer para que no nos impida avanzar. Por eso nosotros los zapatistas te decimos que otro mundo es posible si te decides a luchar. A todos los pueblos originarios y en especial a los de Colombia, sabemos que a nosotros nos corresponde defender a la madre tierra. Y lo estamos haciendo. Ya lo iniciamos y vamos a continuar. Vamos ya seguras con paso firme hasta lograr nuestro objetivo de defender a este planeta que lleva por nombre tierra. Un mundo diferente estamos construyendo. Que luchar es seguir viviendo. Encoracoladas, hermanas, manadas, desde todo el mundo. Llegamos hasta Chiapas, un espacio propio hemos creado. Somos las valientes que hemos migrado para destruir el patriarcado. Un mundo diferente estamos construyendo. Hoy nuestros pasos dejan huellas, nuestros cantos alegría, los gritos rebeldía, nuestras voces la palabra verdadera. Hoy marchamos juntas con nuestros pueblos y naciones, como mujeres luchadoras que somos, destallando luces como relámpagos del cielo, juntando nuestros colores como el hermoso arco iris de una primavera. Mujeres con valentía somos. Marcamos los pasos hacia adelante. Nuestro llamado es a no dormirnos. Llamamos a despertar para construir un mundo nuevo. Mujer inspirada por la lucha. Nuestra fuerza es inmensa y temerosa, como el torbellino que desmorona el capitalismo. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Sube la marea, en la oscuridad, sube la marea, en la oscuridad, gritan las mujeres pidiendo libertad, gritan las mujeres pidiendo libertad. ¡Gracias! 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 ¡Viva la rebeldía de las mujeres que luchan! ¡Viva! ¡Vivan todas las mujeres que construyen cada día su libertad! ¡Viva!